En la ciudad de Quito, en la noche a la excelencia policial, el distrito de Puerto Viejo fue escogido y seleccionado en base a los resultados como el mejor distrito de la zona 4. Este reconocimiento se lo hace por los resultados, por el decremento y la productividad, profesionalmente hablando, en el trabajo policial y de seguridad que se realiza en este cantón y en este distrito de policía. ¿Qué es lo que más resalta, don Rafael, lo que es Manaví en cuanto a la operación de policía? Bueno, podemos mencionar que en el año 2017 se tuvo 23 muertos violentas. Este es el tercer año consecutivo que Puerto Viejo es reconocido con este mérito, ya que en el año 2018 cerramos con 11 muertes violentas, con un decremento importante en este rubro. Ha subido la productividad y también tenemos decrementos en los principales delitos del cuadro de mando integral que es monitoreado por la Dirección General de Operaciones de la Policía Nacional. ¡Gracias!